Acá termina, acá tenemos una calle, y en la segunda yo tenía que dar vuelta, así que lo que voy a hacer es que voy a estacionar acá. Esto se llama Be Perdidos en el Hotel. Esta es la segunda, sucesible parque, Lost in the Hotel. ¿Puede ser que sea esta la calle? Puede ser. ¿Pero es calle o pasillo? No, es pasillo. En el plano esta figura como una entrada, pero... Pobre Toto, se está comiendo un arroz. Claro, empieza con 5, está bien. Ahora vamos bien, porque empieza con 5. Vamos. Acá tiene que ser 5.1, 5.2. ¿A dónde va? A ver el pasillo, a ver si es la calle. ¿Y por qué no puede ir yo? Y bueno, dejala que vaya ella. Bueno. Ya pasamos. Vamos a pasar un día. Bueno, en este perdido día, en Filadelfia, en Pe Perdidos, en el Hotel, y ahora nos estamos perdiendo en el hotel. ¿En el hotel cuántas manzanas son? Una manzana. Seis manzanas. No, seis manzanas de hotel. Porque si era en la habitación... A ver, espera, espera un poco. Vamos a hacer el registro de Pe Pe. Buscando la habitación. ¿Es ahí? Ahí nos encontramos. Por fin encontramos la habitación. Salimos del auto y vamos a estirar las patas después de una jornada de pérdida tras pérdida, señoras y señores. Y esto es todo por el momento. Nos acabamos de encontrar. Este es el momento en el cual... Good luck, good luck. Corto y fuera hasta el próximo video. Síganos en nuestro canal. Hashtag Alex Mitre. Alexis Mitre. Hashtag Pe Perdidos in the City. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video